El 2 de octubre pasado, el gobernador de Veracruz promulgó la reforma a la constitución política local que define las bases del sistema estatal anticorrupción. Ese día, el gobernador expresó que con esta acción pasaremos de la opacidad a la transparencia, del desorden a la planeación, de la corrupción al manejo honesto de los recursos. Las declaraciones triunfalistas del gobernador no tienen asidero en la realidad. Hoy nace el colectivo de la sociedad civil llamado Fiscalía que Sirva Veracruz y está integrado por decenas de organizaciones y ciudadanos que queremos una procuración de justicia que dé respuesta efectiva a las necesidades que enfrenta el Estado de Veracruz en términos de corrupción, impunidad y violaciones graves a los derechos humanos. Exigimos una discusión abierta sobre las alternativas para construir el sistema local anticorrupción de Veracruz. Exigimos una Fiscalía Especializada, autónoma, sujeta a la observación ciudadana. Nos oponemos a que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción esté subordinada a la Fiscalía General del Estado. Estamos convencidos que la simulación democrática expresada en la construcción del sistema local anticorrupción en poco abonará al avance de nuestro Estado de Derecho. El colectivo Fiscalía que Sirva Veracruz exige diálogo y un proceso público en la destinación del fiscal especializado y demás integrantes del sistema local anticorrupción que garantice su independencia y eficacia. El sistema anticorrupción, los así llamados Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema Estatal Anticorrupción no son una concesión de los gobiernos. No son una concesión, mucho menos de los partidos políticos. Son una exigencia de la sociedad que está severamente lastimada y severamente dañada por este fenómeno. En el caso del sistema local anticorrupción la palabra clave es autonomía. No podemos concebir la idea de que pueda ser efectiva una fiscalía especializada en combate a la corrupción que esté subordinada a una Fiscalía General del Estado cuya autonomía a su vez es enteléquica. Esto es, no es real. Esto es, es nada más en el papel. Los dos únicos fiscales generales que ha habido en el Estado de Veracruz han estado subordinados a los titulares del Poder Ejecutivo en turno. Luis Ángel Bravo a Javier Duarte Jorge Winkler a Miguel Ángel Liones. El sistema estatal anticorrupción está planteado como un aparato burocrático obeso con facultades que no son más que etéreas coordinación, planeación, diseño, etcétera pero con ninguna atribución realmente vinculatoria. Es prioritario que el gobierno del Estado de Veracruz defina si desea combatir el fenómeno de la corrupción o únicamente simular que está combatiendo la corrupción. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Esa era la pregunta. Uno, impulsar una iniciativa popular reformar la Constitución del Estado que el Congreso del Estado como primera parte del Constituyente modifique los parámetros constitucionales y defina que para la designación del fiscal no solamente el fiscal especializado en combate a la corrupción sino también del fiscal general del Estado el titular del Poder Ejecutivo no tenga ninguna forma de intervención. La participación de la sociedad organizada es lo que puede hacer la diferencia. Tendría que repensarse las sanciones las sanciones que se imponen a los servidores públicos que yo como servidor público sepa que si comete un delito va a ser de prisión preventiva oficiosa. Nadie puede explicar en este momento a la luz de la ética y de la moral por qué por ejemplo Gabriel de Antes está afuera. Nadie puede explicar a la luz de la moral y de la ética por qué razón hay una justicia selectiva en Veracruz. Eso es indiscutible. Sería muy importante que los servidores públicos que tengan a su cargo dinero público contraten fianzas fianzas de fidelidad que garantice que si yo tomo un peso en lo que se investiga se rezarse y etcétera la aseguradora paga el monto de lo sustraído y de lo dañado. Nos evitaríamos así también que candidatos a gobernador haciendo uso de facultades metaconstitucionales y metalegales por su cuenta sepa Dios cómo porque tampoco nos lo han explicado recuperen dinero. Las sanciones en materia de responsabilidades administrativas también tendrían que ser más severas. La inhabilitación como servidor público sí sea una forma no excepcional de sancionar a personas que cometen actos de corrupción. Gracias por ver el video.